En cuanto te llegue la maceta puedes o transportarla al mismo día o ponerla simplemente debajo de un platito como tenemos esta de aquí. A la hora de regarla no eches el agua por encima de las hojas, intenta que no se moje. ¿Cuánto regarlo? No hay que regar mucho, pero sí que con moderación. Tú toca la tierra y que esté húmeda. Más o menos tienes que echar una lata, 33 centilitros a la semana. La planta la vamos a poner en el exterior de casa, en la ventana, en tu galería, donde tú quieras, pero ten cuidado de que no se caiga a la calle, por supuesto. Puedes ponerla directamente sobre un platito así o a lo mejor el primer día la quieres trasplantar, a partir de ahí no la manipules. Es bueno que no toques mucho la hoja. A la hora de regarla, de hecho, intenta regarla con cuidado para que no se mojen las hojas. El día que te pidamos vas a recortar y recolectar las hojas para nosotros. Tienes tres tipos de hojas. Una externa, que son más maduras, unas intermedias, que son las que más nos interesan, y unas pequeñitas, unos tallos que están empezando a salir. Estas hojas intermedias son las que queremos que prestes atención y que veas que están expuestas durante dos meses a la intemperie. Coge las que no estén rodeadas de otras hojas o que no estén rodeadas de otras plantas. A la hora de recortarla es mejor que no toques mucho las hojas. Selecciona la hoja que vas a recortar y corta el tallo y estas tres hojitas serán las que nos metas en el sobre para que nosotros las analicemos. Para envolverla, coge medio folio y doblala con cuidado para que nosotros la recibamos en las mejores condiciones posibles. Una vez tengas el sobre preparado, solo tienes que mandarlo por correo postal y nosotros lo analizaremos. Tú puedes seguir disfrutando de tu planta. ¡Gracias!